Que triste se ve la vieja mía Abandonada no se lo que haría Con seis muchachos en sus costillas Para mantenernos nos dio hasta la vida En su casucha de madera había Unos muebles viejos y unas zapatillas Blanchando ropa se ganaba la vida Y darle a sus hijos lo que podía Que alegre se ve la vieja mía Con tantas cosas que Dios le tenía Sus hijos crecieron, le dieron mi vida Su casita nueva por fin tenía Si puedes venir, ven a verla Las cosas que tiene la vieja mía Si puedes venir, ven a verla Las cosas que tiene la vieja mía Si puedes venir, ven a verla Mi vieja del alma, mi vieja querida Si puedes venir, ven a verla Por tu sacrificio que Dios te bendiga Si puedes venir, ven a verla Si puedes venir, ven a verla Que lindos recuerdos de la vieja mía Si puedes venir, ven a verla Si puedes venir, ven a verla Cuando yo lloraba ella me dormía Si puedes venir, ven a verla Todos mis problemas ella resolvía Si puedes venir, ven a verla Solo con amor, dinero no había Si puedes venir, ven a verla Gracias madre mía Por habernos dado la vida Si puedes venir, ven a verla Gracias hijos míos Por haberse acordado de mí Que Dios me los bendiga siempre